¡Vamos, ¿eh? ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! La arena es nada, ¿de dónde pasa? La gente loca les emoción Vienen inundando los cuatro rudos Vivanos de la humgen La arena es nada, de lo que más La gente loca les emoción Vienen inundando los cuatro rudos Vivanos de la humgen Teiendo estamos a de la voluntad De un demonio lukt Y la gente comenzaba a gritar Se sentían a decir la princesa No es de la huir, yo me llame a la sola Que el amor había sido un pan Quisaba y cantaba y cantaba No es de la huir, yo me llame a la sola Que el amor había sido un pan Quisaba y cantaba y cantaba No es de la huir, yo me llame a la sola Que el amor había sido un pan ¡Hey! 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 Avancemos con más y vamos a hacer esta fiesta! ¡No!